Efectivos del Parque de Bomberos de Torrevieja han sofocado un incendio en el garaje de un edificio de viviendas. A la entrada del garaje se concentró mucho humo y llamas, afectando el incendio a dos de los coches del garaje. Tras las labores de extinción, los bomberos procedieron a la ventilación mecánica de la estancia, despejando el lugar de humos y gases. La operación ha concluido sin que se hayan producido heridos.